Mañana se reabre la piscina cubierta de Torrijos, tras confirmar la Consejería de Sanidad que las instalaciones de la piscina municipal cubierta siglo XXI de Torrijos son aptas para el baño. El Ayuntamiento de Torrijos ha comunicado hoy que mañana se producirá la reapertura de dicha piscina. Bien, pues después de cerrar la piscina abruptamente el pasado 6 de junio por unos indicios que después se confirmaron pero que nosotros decidimos cerrar por la seguridad de todos los usuarios, como bien se ha dicho ya en diferentes medios de comunicación y en redes sociales, hasta que no tuviésemos la certeza y por escrito de que la piscina se encontraba en perfecto estado para poder abrir la temporada 2018-2019, no lo íbamos a hacer. Para mí es grato comunicaros que mañana miércoles 24 de octubre de 2018 se abre la temporada 2018-2019 para el baño libre, para los cursos de natación y para los clubes de natación de esta piscina que encuentran con el beneplácito de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Por otro lado, dado que estaba previsto que las puertas de la piscina se abrieran el pasado 1 de octubre y no pudo ser así en compensación. Debido a que vamos a arrancar el miércoles 24 y debido a las molestias ocasionadas, todas aquellas personas que tengan pagado el cuatrimestre de los cursos de natación, lo que haremos es devolverles el mes de octubre al completo, aunque se empiece el día 24, hay unos días de octubre de cursillo, vamos a devolver el mes completo, o hay otra opción que es, quien se vaya a apuntar al siguiente cuatrimestre de cursos de natación, le descontaremos lo correspondiente a un mes de ese cuatrimestre. El Ayuntamiento de Torrijos realizó este verano actuaciones de mejora en esta piscina por valor superior a 100.000 euros para una rehabilitación integral y un perfecto acondicionamiento para el baño en la misma.